hola hola chicos aquí estamos en la montaña otra vez porque vamos a grabar otro vídeo de amon casi os gustan tanto que aquí estamos pasando frío por vosotros era nosotros si pasamos frío que llevo 20.000 capas pero 20.000 capas según el punto de llover si mirad cada vez hay más nubes bueno no sé si lo veis a través de todos los árboles venga tenemos listas las bolsitas donde sale lo de tripulante y impostor si tenemos lista las misiones tenemos listo el botón de reportar todo todo ahí se me olvidaba estamos con denia y con news del canal super guay y con denia del canal de notamorra sí sí porque así contra más somos más nos divertimos si empezamos venga venga cada una un papel de una bolsa y de la otra dos que será impostor y tripulante y la otra bolsa son las misiones y lo que sobre será para mua me voy me voy la venía ya se va adiós quien se va esto ya mío ala venga hasta ahora o chicos ya tengo mis tres papelitos y voy aquí cerca de un árbol lejos de todas a ver que nos ha tocado luego iremos a vigilar a lina a ver qué hace vale venga voy a abrir el primer papelito vaya me ha salido una misión que pone canta a ver a ver si somos tripulantes o impostores que no lo sé tripulante aquí pina quería ser impostor esta vez pero me ha tocado tripulante lo veis aquí y la otra misión hay que se me cae es encuentra cuatro piñas o sea tengo que cantar encontrar cuatro piñas vamos a ver qué hace lina por allí venís conmigo chicos mirad por ahí está tenía del canal super guay y a ver a ver a ver quiero ver a lina donde está lina mirad aquí está lina y venía del canal no te aburras lina hola cuéntame algo cuéntame algo si no te vayas ven aquí conmigo me están interrogando y seguí interrogando a lina no 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 cuéntame cuéntame cómo estás bien que te ha tocado no te voy a decir que tampoco te lo puedo decir estás haciendo una misión o qué haces a dónde vas misión misión no nos quiere contar nada lina chicos se va mira y aquí está tenía pero que persigue a lina uy 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 qué sospechoso es esto dice que tiene que dar saltos al lado de otro tripulante y cuánto lleva tenía cuánto llevas 15 menos mal que acabó la misión se separan se separan hoy la news está ahí arriba del árbol qué haces ahí arriba neus a ver a ver cómo acaba esto vamos a verlo en primer plano bueno ha terminado y menos mal venga chicos yo te voy a empezar a hacer mis misiones tengo que cantar y qué 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 soy la impostora tenía muchas ganas soy la impostora no me lo creo mmm la venía dice que no se lo cree yo tampoco me lo creo porque esa misión me tocó a mí la otra vez hola lina la lina me parece a mí un poco sospechosa chicos me parece un poco sospechosa porque está haciendo una misión en muy raras y no me ha querido contar nada pero pero vamos a reportar y más gritando que eres la impostora y yo no me lo creo es mi misión bueno lo que os iba diciendo que es mi misión yo no soy la impostora así que no me matéis por dios yo también porque no sé yo no sé tampoco quién es la impostora yo estoy segura que eso ha sido una misión porque a mí me tocó en otro vídeo os acordáis todos es que peáis y si yo ahora voto a alguien la mato no no porque ah pues venga va a seguir cumpliendo misiones a mí la otra vez en el otro vídeo me mataron por esto se pensaron que era verdad no sabían que era una misión y me echaron venga voy a vigilar mira que se está subiendo encima de otro árbol yo no sé qué manía tiene de subirse a los árboles neus que te ha dado hoy por subirte a los árboles mi misión es subir árboles y tocar cuatro árboles distintos ah vale yo decía hoy la neus tiene complejo de mono bueno lo tengo muchas veces ah vale vale venga yo voy a ir a buscar piñas que tengo que buscar tres piñas a ver chicos ayúdame a buscar piñas mirad una por aquí y vamos a ir vigilando porque tiene que haber un impostor por aquí a punto de matar a alguien mira 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 lina me parece sospechosa me parece sospechosa en esta partida lina venga vamos a buscar otra piña está muerta está muerta pobre yo pensaba que era la mala y está muerta reportó 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 la línea está muerta la línea está muerta venía se lo ha encontrado antes y en el árbol mientras las vueltas que ha pasado que ha pasado que ha pasado haciendo emisión de encontrar un insecto y me ha encontrado la lina muerta has encontrado insectos un poco grande lina otra vez has muerto por día siempre es la primera hay chicos quién habrá sido quién habrá sido la impostora yo estaba cerca en la encontrado yo empezaba a reportar pero la línea ya había reportado antes que yo que empezamos a votar o queréis discutir un poco más a ver si tengo mis dudas yo creo que la no era la neus no era porque me la he dejado aquí en el árbol la neus no era del árbol pero si llegues cada árbol como es que vuelves a escalar que ya acabo todas mis misiones la venia no tengo ni idea pero la he visto que me la he cruzado por el camino y la adenia aquella de allí la adenia sospechosa no tengo ni idea dónde estaba no le visto así que no sé bueno empezamos a votar yo creo que hay que votar ya vale vale yo voto a quien estaba más cerca que me gusta la mami me vota a mí y yo no estaba ahí madre mía ay 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 que aquí puede haber un buen follón no lo sé estoy entre vosotras dos chicos yo no sé a quién voy a votar momento de votar venga hay que votar vale yo voto a la eva yo creo que también yo voto a la eva es la que estaba más cerca sí pero yo no he sido yo no soy la impostora me han echado de la nave otra vez bueno no pasa nada chicos ahora las vamos a vigilar muy de cerca y vamos a averiguar quién es entonces tú no eres la impostora no yo no soy oye yo puedo cumplir misiones aunque me hayáis echado de la nave pues como en mi misión era cantar voy a cantar un poco libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar mirar cómo se ríen todas libre ya está se acabó voy a vigilar bueno vamos a vigilar a ver si vamos a alguien a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí veo a denia tenía hasta ahí que no sé lo que hace de ni agrande está por allí y lina y venía están por ahí hablando las dos juntas mira mira lina y la tenía la tenía pequeña y la tenía de súper guay mirad sale por aquí yo no sé qué está haciendo qué misión está haciendo pero está persiguiendo a su madre vamos a ver vamos a ver y cambia el camino me parece un poco sospechosa mirad 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 hay una persecución hay una persecución y hay chillidos hay chillidos algo ha pasado por ahí qué pasa neus no dice que la siguen o y mirad quién hay detrás su madre y su hermana y lina que lina es un fantasma y no nos quiere decir nada y nadie quiere venir conmigo bien yo voy a escalar árboles lina vamos a vigilar vamos a vigilar a ver si sabemos quién puede ser la impostora conmigo bien lina no quiere venir conmigo chicos mirad no se está allí lado de un árbol asustada no tiene mucha pinta de ser la impostora no la venía que su hermana viene y la otra chilla no se mete por allí detrás de las matas y la tenía la quiere encontrar claro esto se puede alargar mucho si no te pierdas neus venga por aquí está neus por aquí está neus y venía está por aquí que la intenta acoger pero creo que ya ha ganado quien ha ganado ahora si la neus le da al botón de reportar antes de que la de ni a la mate la neus ha ganado si neus va a reportar antes de que de ni a la mate gana neus y estamos todos aquí expectantes duelo de hermanas mirad 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 La Neus contenta, la Deni enfadada Esto es un empate Es un empate Hemos empatado chicas y chicos Si, tendremos que hacer un desempate Tendremos que hacer un desempate Oye, en todas las partidas Está ganando Neus No, no vale, he ganado yo Es verdad, está ganando el impostor En todas las partidas Oye, está siendo súper divertido Tenemos que juntarnos otro día Y grabar otra partida Chicos Yo lo que me estoy dando cuenta Es que esto es el contrario de las películas O sea, las películas siempre ganan los buenos Y en este caso, siempre están ganando los malos Sí, sí Oye, yo tengo ganas de que me toque ser la impostora Guau ¿Quién más? Yo también, yo quiero ser impostora ¿Y tú, Lina? Yo no ¿No quieres ser impostora? Madre mía, yo quiero matar Si queréis saber qué va a pasar en la próxima partida No os perdáis nuestros siguientes vídeos Un besito Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!